Yo, tratándose de musicales, y con todo mi respeto para las excelentes traducciones, pues siempre prefiero las versiones originales, ¿no? ¿Pensáis que eso se puede lograr aquí en España, que hay mercado? Aquí llegó el West Side Story de Broadway, llegó a pasar por aquí, que era en spanglish, por decirlo de alguna manera, porque, y creo, sinceramente, como creo que debería hacerse, o sea, estoy en mi opinión del público y espectador, porque, bueno, pues son, claro, o sea, pues están los latinos que hablan el latino entre ellos, pero luego cuando se comunican con el rostro en inglés, etc., y es muy bonito. Y ya, por ejemplo, In The Heights, que es otro musical que también pasa en una comunidad latina de Nueva York, pues también hay una mezcla de idiomas, esto como que va entrando, pero hablamos de que va entrando en Broadway, lo cual significa que hasta que entre aquí nosotros, que doblamos todo, yo tampoco, a mí no me gusta ver cosas dobladas, lo veo todo en versión original, pero imagínate hasta que consiga llegar al teatro, yo lo veo bastante lejano, ¿no? Bastante. Pero y aparte, cada vez más se están haciendo muy buenas adaptaciones de letra. Ellos, a título personal, han hecho una adaptación de las letras muy buena. Yo que llevo tiempo haciendo musicales, cada vez se tiene más en cuenta lo que se está diciendo cantando. Antes solo se cantaba, había voz bonita, cantabas, y ahora ya como que tiene mucha importancia lo que dice la canción, que se une el texto con la canción, y cada vez se está teniendo muy en cuenta eso, y eso el público lo agradece, y yo creo que por eso cada vez hay gente que va más a ver musicales. Es decir, que se puede hacer muy bien en castellano. Quizás, no, no, si no, no quiero por supuesto criticar, porque no es el caso, porque yo pienso que el puesto que es un tono más de, por así decir, comedia, ¿no? Pero voy a, yo soy muy fan de los musicales, y en algunos casos del contenido muy profundo que tienen algunas letras, ¿no? Los miserables, el propio Rey León, Anastasia para mí. Son cosas, detalles muy difíciles de traducir, ¿no? Bueno, y a mí es muy frustrante, te lo puedo asegurar, cuando sabes que no puedes dar toda esa información, porque el inglés es un lenguaje mucho más breve que el castellano, y entonces en una frase ellos te dicen tres, te dan tres ideas, y tú tienes que reflejar esas tres ideas en una, porque es que no te entra más. Si eres, por ejemplo, simplemente a nivel musical, si eres fan de una canción de un extranjero, pues es como hacerlo, como lo hacían aquí en los años 60, ¿no? Fulanito canta en español, ¿no? Evidentemente si te gusta una canción, sea cual sea, pues la quieres oír en versión original, aunque a lo mejor no la entiendan, para eso están los subtítulos, ¿no? Claro, pero bueno, es teatro por encima de todo, ¿sabes? No es música, es teatro. Y es cierto que tú cuando vas a ver una función de teatro de texto, también la quieres ver en tu idioma, y bueno, insisto, ¿eh? Que yo sé como tú, que a mí me gustan las cosas en versión original, pero creo que el gran público no quiere pensar cuando va a ver una función de teatro musical. Y este, por ejemplo, una de las cosas que dices es que tenemos que tener muy en cuenta en la adaptación, y también en la puesta en escena, que el público tiene que estar relajado en la butaca, no me voy para atrás para que me vea, ¿sabes? Es que el que al público así no quiere que tengan que pensar nada, no quiere, porque es a lo que vienen cuando vienen a ver una idea. Entonces, es como facilitarle las cosas para que solo tengan que divertirse, y no tengan que pensar en nada, o intentar averiguar qué se está diciendo con texto, etc. Eso está muy bien y es fundamental también. Gracias. Hola, buenas. Somos Carlos y David. Como fans un poco de los musicales, y sin animo a hacer spoilers, hemos visto bastantes, queríamos saber si nos lo podéis decir bien, si no, no pasa nada. Igual que hay musicales brillantes como el Rey León, que no acaban con un mix de canciones al final, y otros como Billy León, que sí acaban, ¿habéis pensado en acabar con un mix de las canciones más importantes que habéis planeado para el final, lo cual siempre deja un buen robustillo, o no? No sé si me entendéis la pregunta. Yo creo que sí, pero es que eso lo piensa Melo Luz, no nosotros. Pero si no lo da, esta vez, no lo da, vamos, en la partitura nosotros no la podemos tocar. Entonces no te voy a decir lo que pasa al final, para que vengas a verlo, pero... Lo suponíamos... Que sepas que no es discutible lo que él dice. Y ya está. Además, nuestra adaptación la ha tenido que supervisar él personalmente. No deja que se apruebe una adaptación que él no supervise. Esto es muy curioso, porque es un tema que hay que centrar, porque todo lo que se ha hecho aquí en España, tanto el libreto, el guión, el diseño de todo, se ha ido a Estados Unidos y lo han tenido que probar allí. No está hecho gratuitamente, porque hemos querido, y lo hacemos, no, pasa por un comité en el cual valoran si sigue los criterios que marca el musical. Entonces nosotros hemos estado, cuando se ha enviado todo, estábamos como muy preocupados por si se iba a probar cada parte. Y esto es una cosa que la gente no conoce y es muy interesante, ¿no? Que pasa por un comité para ver si realmente tiene unos criterios de calidad. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un cambio de set en un momento determinado por dar agilidad, que no ha sido por otra cosa, y ha habido que hacer todo un escrito justificando las razones por las cuales se hace así, que no cambia absolutamente nada de la trama, etc. O sea, ellos, bueno, quieren que la calidad de su espectáculo no baje, a pesar de que tenga, a pesar de ser una versión nuestra, entonces se aseguran muy bien con estas cosas. Y nos piden cuatro meses de antelación al extremo del espectáculo para mandarles el material porque ellos se llevan su tiempo para corregirlo y demás, o para pedirnos justificaciones. Pero bueno, está todo a su lado y está muy bien. Genial, muchas gracias. ¿Puedes ahondar un poco en el tema de cómo has hecho la adaptación, bueno, tú y Esteve, ¿no? Porque también podéis decir un poco cómo habéis funcionado tú y Esteve en el tema de la adaptación de las brechas y que habéis colaborado ya anteriormente en otros proyectos o realidades. ¿Y cómo está la adaptación al español, cómo lo has trabajado, qué no has podido poner porque piensas que a lo mejor no puede encajar en el público por la versión original? ¿Cómo la adaptación, cómo funciona tu trabajo? Sí, bueno, yo es la tercera vez que trabajo con él. La primera fue hace bastantes años, la segunda fue La Familiada y esta tercera nosotros. Lo primero que hacemos, bueno, lo primero es, por supuesto, la propuesta de la empresa, se la hace a él y él coge su equipo y en el momento en que me dijo vamos a hacer esto, pues ver la película, ver el musical, informarte sobre todo un poco porque tienes que tener la esencia real de lo que quería el autor. Para mí, mi trabajo sobre todo es ver la esencia de lo que quería el autor original y juntarlo con la esencia de lo que quiere ver en el escenario este de Ferrer y llegar a un punto en común. Es decir, aunque es un trabajo creativo, realmente lo considero también muy técnico porque lo que yo tengo que conseguir es que esos dos mundos lleguen a fusionarse y funcionen, ¿vale? Y luego, complejidad en hacer una adaptación, pues que es en música, cuando adaptar letras es en música, hay todo, bueno, todas las acentuaciones que las tienes que respetar, la longitud también de las frases, de las palabras, el estilo en el que se está hablando o en el que quiere ser que se hable, si lo quiere transformar, hay mucha complejidad. Luego, en el caso del jovencito Frankenstein, pues hay una canción que es casi un rap y que además menciona científicos, sabes que de repente tienes que o menciona partes del cuerpo, elementos que se utilizan en una clase,